bueno pues ahora para acabar el programa de hoy vamos a hablar de billar en un expert campeón no sé cuantos títulos ella es muy joven ahora el Borán y ¿quina colección de títulos tienes ya o de medallas tienes Luis? buen día pues tengo tres Votes Campeones de España en sub-15 de distintas modalidades 6 Votes de España, 6 Votes sub-Campo de España, 3 Bronces de España y un Bronce de Europa de un campeonato de Europa estamos hablando ya de una colección de medallas y de títulos ya muy grande ¿no? desde cuando estás tú trabajando o practicando este Sport de Villa? pues desde que era bien chico, desde que he ido al club desde chico, mi padre, mi padre que es el meo entrenador, le acompaña siempre a jugar desde que era chico cuando andaba ella a jugar campeones de Lliga y entrenar y al final pues poco a poco me me voy a aficionario y ya está así ¿eh? pues ahí joder ¿eh? son... bueno eres muy joves ¿qué tens? 18 años ¿eh? 18 años ¿eh? portarás pues eso, jolines, toda la vida en el Villar pero bueno sí, desde los 11 años jugando ya más serio claro, como profesional podríamos decir como entrenar ya más fuerte para preparar el campeonato y tal y tal el último título se jugó a poco de Bronce Europeo ¿no? sí, en Brandenburgo, sí en como se dice, porque yo tengo que ser apuntado Bronce Europeo en Villar a bandes sí, a tres bandes ¿qué significa eso? bueno es una modalidad del Villar de Carambola hay varias modalidades, está el llibre, Carambola o sea, tres bandes, el cuadro y yo el que jugo es el de tres bandes que es tu en la teua bola golpetges a una otra y en la teua mateixa después de golpetjar a la otra hay que pegar tres bandes y que golpetge a la otra ¿sería el vídeo este? no sé si es un vídeo o una foto no sé si se ha quedado congelado el monitor ¿sería este vídeo que tengo así? sí, es a tres bandes ahí este presente sí, ahí es cuando yo comenzaba a jugar ahí tenía yo 11 años ah, claro, eso eres tú eso es a tres bandes sí, tengo que golpetjar como a mínim tres bandes y máximo las que tú vagues antes de golpetjar la bola a tres ¿com se entrena? ¿com es crea? bueno, l'entrenament es un poc posiciones es poses posiciones y vas practicándoles hasta que teixen tienes que tener una técnica supuestamente sí, sí, es un joc de mucha técnica y sobre todo psicología también psicología ¿por qué con amor? porque es un joc muy de estrategia entonces hay que pensar en defensar para que no te enfaig a la otra porque es un joc muy... es como si digamos en el ajedrez ¿no? son jocs que no son de esforzo pero es mucha técnica y mucha psicología tienes que calcular ¿no? tienes que calcular los movimientos y como tienes que tirar calcular las caramoles por supuesto ¿com prepares un campeonato? bueno, a lo mejor pilla unas plantillas ¿no? para entrenar pero yo de normal hago mis entrenamientos, digamos, por posiciones, las practico hasta que meixen y tal o a lo mejor jugo una partida contra la gente del club o contra mi padre perteneces al club de Villar del Coi sí, estoy jugando a la lliga en el club del Coi y entren en el club del Coi estás en los dos, bueno, no está mal sí, soy soci del Coi del Coi, entren allí pero nos va a decir Juanma Peiró que es un chico que jugaba en el Coi nos va a ferir de jugar a mí y a mi padre en el Coi para montar el Coi en la categoría más alta porque estamos en segunda y bueno, nos van a pinchar a mí y a mi padre y ahora estamos allí a jugar a los otros bueno, está muy bien, se ha conseguido montar la categoría y eso es positivo sí, ahora en primeros en liga de momento oye, pues está muy bien también a ver si podemos montar el equipo cuando acaba, mira ahí se vegen un movimiento de estos de, a ver has tirado, has fet un toque, no? sí, ha pegado así en banda curta banda larga, explícame la vore, me veus, ahí contame sí, banda curta en la banda larga torna a pegar ya, du tres bandes pega en la roja y pega en la groga para hacer carambola eso es un movimiento complicado, eh es que tienes muy estudiado cuando vas a enfrentarte a un campeonato tú ves antes algún tipo de vídeo de estos contrincantes o como juguen o algo solo vore a lo mejor el promigio que tienen pero a ver si tienen el mateix nivel que yo o de normal si veig alguna cosa m'informe de contra quién vas a jugar y tal, pero eso normalmente se encarga bien mi padre mi padre es el que siempre se preocupa vore contra quién jugo y tal, no sé qué pero yo, yo, a mí el que me pone ¿com es eso de tener un padre entrenador? mucha presión es como... sí, es un poco presión la verdad pero bueno, mejor, la verdad es que prefiero tener mi padre entrenador que una otra persona porque al fin y al cabo mi padre es el que de verdad me conoce y a lo mejor es el que piensa que más me puede ayudar claro, porque tienes más confianza para que tengas las cosas más clares aunque claro, si te ha dure la faena como aquí que digo a casa no descanseo mai, no arribes a desconectar pero si he de hacer viajes y estar ahí al teu costad y estar apoyándote sí, sí, siempre es el que siempre está al mi costad igual que la mi familia y bueno, pues... este año europeo que es el que tu has quedat bronce sí que se ha podido hacer l'an pasado no se va poder hacer, no? yo es que me quedé bronce en 2019 y el de l'an pasado no se va poder hacer pero el tema covid y bueno, me quedé sin ir a Bruselas era el me último sub-désset a Europa este es el de... el sub-désset, correcto, sí el del 2019, eh? sí es el 2019 el que vas quedar ahí bronce sí, sí ahí sería también un momento del campeón aneu también en uniforme, no? sí, sí, anem en el chaleco todos de la selección española ya anem todos uniformados igual bueno, ahí n'hi ha... es porque n'hi ha buen ambiente, no? buen equipo o qué? la verdad es que es una pasada es el campeonato de Europa más gran que se hace una instalación muy grande de 18 taules o 20 y eso es una pasada y eso es... yo supongo que el Villar como en todo este año pasado el 2020 habrá sido un año raro, no? el poder competir sí, la verdad es que van estar todas las competencias paradas y va a ser un poco... un poco desastre la verdad porque las organizaciones y eso estaba un poco mal pero bueno ha vuelto a recuperar ya todo sí, sí la verdad es que sí ¿cuanta gente formó el club del Coi? por ejemplo, que dice que esteu en tan buen nivel? bueno, en el club n'hi ha muchos socios pero los que formamos en el equipo somos Juanma Peiro que va de uno yo voy de dos mi padre va de cuatro y de tres a volte es ponen a... a Candelija, Cortell, Luis... a gente del club y bueno, anem... anem tornando mucho también, no? pero la nuestra intención es eixa montar el club a la categoría más alta que es División de Honor y haceros lo mejor posible va a durar el nombre de la Alcai ¿como son esas competiciones? ¿per equipos? ¿son partidas diferentes? sí, sí per equipos y juguemos cuatro contra cuatro individual el uno juega contra el número uno el número dos juega contra el número dos y así es de distintos equipos y... y así no es como el juega bueno, no está... es que bueno, yo desconocía el mundo del Villar yo es que ahora yo no tengo un mai Tino en la... yo no es que... ahora yo es que creo que ni siquiera sé agarrar... ¿cómo se dice el palo? el taco el taco el taco de Villar es que no sé ni siquiera agarrarlo lo mío que... lo he intentado un pareí de vegas pero yo creo que al final ya pas de existir en plan... por eso que hacen más enemigos sí pero es complicado, güey es que agarrarlo vea sí, sí yo la veridad es que a veces lo pienso porque ves ya a veces los amigos a veces a agafar el taco de Villar y digo, vale, sí si no hubiera agafado yo esto de Chicoteda ahora mateixa no tendría ni idea de jugar y va a enseñar a tu un pare a agarrarlo de Chicoteda sí, sí, claro mi pare desde Chicoteda hasta ahora sí, sí tú lo veías y dios es lo que... sí, es algo que ha criado desde Chicoteda digamos ¿o te agradaría llegar en el mundo del Villar? la verdad es que a veces lo pienso, ¿no? a veces... si viuría de eso o no pero es algo que... como que lo tengo yo como joven, ¿no? si arriba hasta largo pues estaría muy bien pero bueno, si no, arriba... pero sí, sobre todo intentar entrenar y si arriba es muy largo, ¿a eso que te andúes? a andar pasando fases, ¿no? sí, sí estaríamos hablando de pasar fases y arribes al máximo que puedes sí, intentar siempre ser el mejor, por supuesto ¿no hay algunos de estos que se te están resistiendo en algún país, algún equipo que se te estira...? algún equipo, bueno, sobre todo en categorías inferiors a nivel individual siempre este Moratro de Xina como que no hay un poco de pique, por decirlo de alguna forma, ¿no? a nivel deportivo y ahí está Sergio Martínez que es un catalán Dani Sainz, Toni García no hay mucha gente que es muy... que te imposa a jugar ante ellos sí, sí que tenemos que ir a mucho cuidado, sí ¿cuál es la próxima competición? ¿cuál es lo próximo que tienes? pues el fin de semana del 14, 15 y 16 bueno, pues estaremos atentos al resultado, ¿no? y tenemos un buen jugador, un buen esportista pues estaremos atentos para publicar el teo resultat Luis, muchas gracias por estar aquí con nosotros a vosotros ¿cuántas veces entrenas a la semana? pues entrenas que como mi padre, lo que te ha dicho mi padre es el buen entrenador entonces vas cuando... cuando vals sí, sí, vas cuando vals bueno, bueno, yo digo a ver si vas todos los días antes de una competición vas más asovin vas más espallar bueno, sí, sobre todo cuando tienes competición o partida de Lliga e eso sí que sol ganar pues intenta ganar todos los días de la semana pero no hay semanas que a lo mejor solo vas dos días pero sí, por lo general y pasa a lo mejor una hora y media una hora y media una hora entrenando allí bueno, pues a ver si tens sort el cap de semana este el 14 o 15 de maig y conseguís un buen título muchas gracias y para la comunidad de la enseñanza y para tú sí eso es importante muchas gracias es un placer que estigues haciendo nosotros bueno, arribamos ahora sí al final del programa de hoy ha sido un placer como siempre estaremos todos vosotros demá tornaremos demá tornaremos con más cosas con más historias y con más gente de nuestras comarcas hasta entonces y con más y con más y con más